Bien amigos, en el espacio estelar del día tenemos el placer de recibir al ministro de medio ambiente, Francisco Domínguez Brito. Ministro de medio ambiente y precandidato a la presidencia dentro del partido de la liberación dominicana, porque lo anunció ayer. Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos, gracias. Muy buenos días a ustedes dos y muy buenos días también a todos los amigos oyentes y un honor nuevamente estar aquí. O sea que la agenda de hoy es doble. Sí, porque lo habíamos invitado para hablar, sí, era para hablar de temas de medio ambiente, pero obviamente que la agenda tiene modificaciones con eso. Realmente expresé, sí, en el día de ayer ya un proceso serio, formal, de estudio, de análisis, de reflexión. Y con ello también todo lo que eso implica, las encuestas, los grupos focales, las entrevistas a profundidad, la necesidad de ir estableciendo un mensaje. Y una vez culminado ya yo fijaría una posición definitiva e indudablemente que saldría ya del Ministerio del Medio Ambiente. Yo siento mucho honor, mucha honra de servir en el gobierno del presidente Medina. En el área de medio ambiente me siento muy satisfecho de todo el apoyo. Yo siento que aquí hemos experimentado una especie de revolución ambiental en el sentido de que Uchi y Javier nunca antes en la historia se había invertido tanto dinero en programas de reforestación. Estoy hablando de un programa de tres años, 6.500 millones, una siembra de más de 90 millones de árboles, más de 750 mil tareas. Y ni hablar del proceso de los ríos ahora con la Comisión del Yaque, que vamos a juramentar el próximo martes, o todo lo que se ha hecho con el río Sama y la Isabela. El tema de las áreas protegidas, Valle Nuevo, ha habido un gran empuje. Así es que yo siento mucho honor y mucha satisfacción con todo el apoyo. Y trataré en todo este proceso de continuar muchas cosas que tenemos pendientes, pero también de tener un juicio crítico, de saber que hay cosas que tenemos que cambiar, que mejorar. Y por qué no, de trabajar con la esperanza, con el optimismo, con la gente, sobre todo con el más pobre, sobre todo con el joven, de cara a que nosotros podamos seguir creciendo como nación, como país. ¿Qué va a pasar con medio ambiente en caso de que tú termines decidiendo tu candidatura? Esa era una decisión del presidente. Yo cito María, creo que es lo más ético, la decisión de que inmediatamente empiece el activismo político. Ya yo debo dejar las funciones. Debe ser así. Eso es lo correcto. Y yo trataré de hacer lo correcto en cada una de las funciones. Me podré equivocar. Lo haré. Lo he hecho. Sin embargo, trataré al menos de hacerlo y de poner todo de mi parte para hacer lo correcto. Bueno, ¿y cuándo se supone que tomes la decisión final? No tengo exactamente una fecha. Si te reitero, es más temprano que tarde. No hay un día establecido. Quiero culminar algunas cosas pendientes que tenemos en el Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, el tema de Valle Nuevo. Quiero culminar la reubicación de las personas que vivían en el Castillo y la Siberia. Son 51 familias que están ahí. Que ojalá también podamos ver un video de las casas. Sí, vamos allá. Vamos allá. Y tú veas lo bonito que quedó. Fíjate que Valle Nuevo hoy es otro. Valle Nuevo se ha suprimido todo lo que es la agricultura extensiva e intensiva. En Valle Nuevo puede decirse que las aguas retoman nuevamente su curso normal. Igualmente hemos trabajado muy intensamente reparando las áreas de visitación y sobre todo el tema de la reubicación que era lo último que nos faltaba y lo vamos a hacer el día primero de marzo. Por eso invito a todo el mundo. Antes de pasar a Medio Ambiente, una cosa más sobre las aspiraciones. El proyecto de ser candidato del PLD para la presidencia en el 2020. El partido está dividido, eso no lo puede ocultar nadie, en dos grupos. Leónel Fernández y Danilo Medina. Hay una división sin duda, aunque un dirigente no lo va a admitir. Pero la proclamada fábrica de presidentes resulta que no hay forma de que se entienda que los nuevos productos deben salir, ¿verdad? Es una fábrica que produce para dejar sus productos en los almacenes y que no salgan. En las condiciones de esa polarización, ¿cuáles son las oportunidades que tienen los demás candidatos incluidos? Yo creo que muchas. Es momento de que el PLD también comience a ofrecer alternativas que pueda dar continuidad, pero también que pueda marcar diferenciación. Igualmente es un momento de que el PLD se abra más a los jóvenes. Y no hablo solo de mi caso, porque tal vez ya soy una persona plenamente adulta. Pero todas las candidaturas a regidores, a diputados, a senadores, aquí hay que dar más oportunidad a los jóvenes. El PLD tiene que revisarse seriamente. Nosotros tenemos ahora mismo un padrón electoral que data de hace más de siete años. Ahí no hay ningún joven entre 18 y 24 años de edad. Y tenemos tantos jóvenes ahora haciendo activismo con mucha vocación de hacer política, que trabajan muy fuerte y estamos cerrando algunas oportunidades. ¿Se está diciendo que el padrón cerrado le cerraría el paso a los jóvenes? Un padrón cerrado cierra el paso a los jóvenes, naturalmente. Nosotros tenemos que trabajar con un padrón abierto. Nosotros tenemos que motivar que la juventud vaya al partido de la liberación dominicana. Eso es lo que ha caracterizado siempre al PLD y no es posible que dos o tres personas ahora quieran ver a los jóvenes ajenos al proceso. Todo lo contrario, yo voy a trabajar con una prioridad para los jóvenes. Observo en ellos tanta fortaleza en este momento, tanta dedicación y sobre todo tanta preparación. Jóvenes con maestrías, jóvenes profesionales, jóvenes entregados al trabajo político y con mucha vocación de servicio. Por eso, inmediatamente llega el 27 de febrero y se abra la legislatura en el Congreso. La ley de partidos políticos tiene que ser una prioridad. Y no inventemos. No es verdad que es inconstitucional las primarias abiertas. No es verdad que la constitución del 2010 es la misma constitución anterior. No es verdad que la ley de partidos políticos que se está promoviendo fue la misma que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia hace varios años. No hablemos de sofisma. No es verdad que la democracia está en peligro. No es verdad que aquí habrá ninguna dictadura. Aquí hay una democracia, que hay un partido político que tiene plena conciencia de ello. Y sobre todo hay un presidente, como el presidente Medina, que si en algo se ha caracterizado es en el respeto de las libertades individuales. Aquí nadie puede decir que se ha violentado libertades individuales, ni normas democráticas, ni Estado de Derecho, ni debido proceso. Simplemente vamos caminando, vamos avanzando. Reitero, hay errores que tenemos que ir corrigiendo en el camino, pero también hay tantas fortalezas, hay tantas fortalezas, hay tantos proyectos interesantes, hay tantas realizaciones que nosotros tenemos que continuar. Basta ver esta revolución educativa, basta ver las condiciones del maestro, basta ver los programas de formación de estos maestros y ni hablar si entro en algunos otros temas que también yo creo que hemos sido exitosos. Uchi, yo he participado de las visitas sorpresas. Yo he visto la evolución de muchos programas que empezaron con productos de manera artesanal, si quieres, y que terminan en una evolución en valores agregados, que al final son productos elaborados con una adición de industrialización o mediana industrialización, llegando ya a las mismas escuelas o productos. Eso vale, eso genera chiqueza, yo creo que todo eso tenemos que darle continuidad. Por supuesto, y el proyecto en el que está pensando de una candidatura, también que la reelección no va para el año 2020. Yo pienso que el presidente Medina ha expresado, lo hicieron también el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo también, y creo que hay plena conciencia en ese sentido. No creo que se presente una situación de crisis en el país que amerite una situación de esa manera. Todos estamos conscientes de que el presidente Medina tiene una valoración muy, muy alta, incluso mucho más alta en las mismas encuestas que estamos haciendo que la del mismo partido de la liberación dominicana. Todos estamos conscientes de la extraordinaria labor que está haciendo el presidente Medina. En el fondo, muchos quisiéramos que continuara esta obra y que el presidente Medina siguiera como presidente de la República. Pero también el principal homenaje y reconocimiento al presidente Medina no es solamente querer que él esté, sino también que muchos de estos programas que él ha implementado y que ha llevado a cabo se le pueda dar seguimiento, y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos por delante. Bueno, entonces, ¿y lo de Valle Nuevo? ¿Cómo va eso? Tú parece que planteas la movilización de esa familia, el traslado, a un plazo muy corto. Sí. Porque si tú vas a pirar, no va a ser para el año que viene. No, pero también tenemos el primero de marzo, yo creo que nos faltan 10 días, en muy pocos días, el primero de marzo vamos a mudar a todas estas familias. Ah, bueno. Pero más que mudarlas en casas muy hermosas que ojalá se pueda ver. Sí, tenemos imágenes. Sí, tenemos imágenes. Las imágenes de Valle Nuevo. Lo que queremos es un cambio cultural, Uchi. Lo que queremos es que estas personas que en casas de tierra, de una sola habitación para tres, cuatro niños y una pareja, en un hacinamiento total... Bueno, ahí tenemos imágenes, mira. ...puedan ir a estas casas que se van a entregar a las familias. Que se van a entregar allá. Y lo que más queremos, fíjate que es lo más importante y lo más difícil, construir unas casas así, aunque ha sido con mucha colaboración, donde la Fundación Rica, por ejemplo, donó 10 de esas casas. El INVIA ha hecho un buen trabajo y nosotros trabajamos con 20 de ellas. El que ve esas casas en madera, para hacerte más preciso, madera preciosa, porque fueron unas maderas incautadas que vinieron desde Perú. Ah, con madera preciosa. Es decir, que van a ser muy duraderas. Y se estaban dañando en el muelle y yo logré la incautación. Bueno, y más que nada, donde vamos a trabajar muy fuerte, es para que esas familias hagan turismo familiar. ¿Qué quiere esto decir? Cada una de ellas se le entregó 5 o 7 tareas para que cultiven ahí mismo alrededor. Fue una donación de la familia Bermúdez. Se llama Villa Popi, en honor a Don Popi Bermúdez. Muchas personas han trabajado. La Fundación Propagaz, sobre todo Doña Pirigua, que es una mujer extraordinaria, nos ha dado mucho apoyo con todo este proceso. Y donde voy, Uchi, es que queremos que la familia, por ejemplo, tú quieres pasarte tres días para ver cómo vive una familia en el campo, en la montaña, y tú puedas ir a una habitación, te quedas con ellos, come lo mismo que comen ellos, desayunas con ellos, cenas con ellos, duermes con ellos. Si tienes niños, pueden ir a sembrar, a deshiervar conjuntamente con ellos, y te vas con esa experiencia. Es una experiencia que se vive en Costa Rica. Son las familias que vivían allá, en Vallenuevo, en la Siberia y en el Castillo, que eran las dos comunidades que estaban más cerca del núcleo y del área protegida y que había necesidad de movilizarlo. Inmediatamente lo movilicemos, vamos a tumbar todas esas casas. Inmediatamente vamos a tomar las medidas. Yo sé que todo esto genera, en algunos casos, algún tipo de detención, 51 familias que van a ser llevadas. Todas esas casas tienen plantas de tratamiento con un sistema biológico sumamente interesante, que se trabajó con el plan Yaque. Todas estas casas tienen agua potable, tienen electricidad. Nada de eso ellos no tenían donde estaban. Tienen una escuela que se está haciendo justo al lado. Es decir que esas familias van a experimentar una mejoría extraordinaria, como lo está experimentando Vallenuevo. Este mismo, el fin de semana del 24, yo invito 24 y 25 a Vallenuevo, habrá una gran competencia de los 100K y también 5K, son 5 kilómetros y 100 kilómetros. 100 kilómetros corriendo y caminando. Y es una experiencia muy linda. Pero Irán Luguelí, exacto. No, hay un 100 kilómetros. ¿100 kilómetros? Se cerró. La inscripción de los 100 kilómetros se cerró. Hay 70 ya participantes. Anda, no me dio tiempo. Sí, vamos a ver cuánto llega. Y fíjense que Vallenuevo hoy, las temperaturas están a menos 7 grados. Cuando tú te levantas vas a caminar sobre escarcha de hielo. Hace dos fines de semana, el fin de semana largo estuvo repleto en los dos pequeños valles de visitación de la gente. Nosotros nos sentimos muy contentos. Lo mismo está sucediendo con el Pico Duarte y con todas las zonas de visitación. La gente ha apreciado el trabajo y la motivación que se ha hecho. Como ministro de Ambiente, ¿tú tienes posición acerca del oro de Romero en San Juan de la Maruana? Mira, yo he dicho que al no haber recibido ninguna solicitud, no es ético ni profesional que yo emita una opinión porque yo voy a ser el juez de ese proceso. Necesita un permiso ambiental. Necesita un permiso. Todavía no hemos recibido ninguna solicitud. Lo que sí he dicho, si nosotros estamos concentrados en las aguas, si estamos concentrados en los bosques, nosotros no vamos a hacer nada que ponga en peligro el medio ambiente. Independientemente de que en materia técnica o financiera le convenga al Estado, tiene que ser compatible. El Ministerio de Energía y Minas ha jugado su rol correctamente, porque he visto también algunas críticas, ha hecho las cosas correctamente. Tenemos ahí un ministro que indudablemente es una de las personas más íntegras que he conocido en mi vida y jugó su rol tal y como dice la ley. Ahora le toca a Medio Ambiente jugar su rol tal y como dice la ley y luego completando las dos funciones se tomará la decisión de Estado. Se ha tardado el tiempo, ministro, pero no queremos cerrar sin hablar de Duquesa. ¿Qué pasa? Duquesa tiene que ser cerrado. Basta de Duquesa y empezamos ya los trabajos para el cierre técnico. No más de cinco años. Hay que buscar nuevas modalidades, nuevos sistemas de reciclaje, de fórmulas que no generen tanto daño ambiental. Ya Duquesa ha generado bastante daño a la salud. Aquí han muerto personas por lectopirosis. Aquí han muerto personas como consecuencia del grave manejo que se hizo de los residuos sólidos. Y tanto Duquesa como el país tiene que vivir también una nueva visión del manejo de residuos sólidos. No podemos seguir así como primitivos, tirando todo a botaderos. Y hoy las contaminaciones son enormes. Desde Bávaro a Puerto Plata hasta Sánchez a Villa Altagracia. Donde quiera que encuentras, simplemente es un desastre. Y eso tiene que cambiar. Bueno, pues muchísimas gracias al ministro de Medio Ambiente y precandidato presidencial del PLD para el 2020, Francisco Domínguez Brito. Gracias, Sushi. Gracias, Javier. Y gracias a todos los amigos televidentes. Y a Amelia, cuando la vean, si pueden, me le dan un gran saludo. Le quiero mucho y que ojalá nos acompañe algunas de las actividades que tenemos en Medio Ambiente. Es el tiempo que me quiere. Es difícil novela porque está plantada ahí con una sonrisa de oreja. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos más para ustedes. Gracias. 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 Gracias.